Su silla, su voz sintética, sus lentes. Pocas personas en el planeta alcanzan el nivel de ícono, pero Stephen Hawking fue incluso más allá. Con su muerte, el físico británico se convirtió en una leyenda de la ciencia. Él hizo muchos aportes en cosmología, en el estudio de hoyos negros, de física de alta energía, del Big Bang. Estudió matemáticas y física en la Universidad de Oxford. Sus pares lo describían como un joven prodigio, uno que a los 21 años fue diagnosticado con esclerosis lateral amiotrófica. Es una enfermedad neurodegenerativa que afecta las capacidades motoras de un paciente. El paciente se empieza a paralizar de a poco, pierde completamente el control de su cuerpo. Su cuerpo se fue atrofiando sin remedio, pero su mente se mantuvo intacta. Este nunca le echó la culpa al empedrado. Y cuando no pudo caminar, se subió a una silla de ruedas. Y cuando no pudo manejar la silla de ruedas, se subió a una silla con un motorcito. Y cuando no pudo hablar, pidió que le construyeran un sintetizador de voz. Esa voz sintética que se convirtió en su marca registrada, la misma que nunca quiso cambiar porque ya la sentía como propia. Y Stephen Hawking honró la máxima. Hizo clases, escribió libros que vendieron millones de copias. Se casó dos veces y tuvo tres hijos. Además, viajó por el mundo dando conferencias. Sus periplos incluso lo trajeron a Chile dos veces. La primera en 1997, cuando dio una conferencia en la estación Mapocho. Luego, visitó la Antártica en lo que dicen fue la experiencia más emocionante de su vida. Y él explicó que su vida intelectual era como el viaje de Magallanes, de explorar lo desconocido. Eso es lo que me quedó en la mente. Recuerdo claramente que ingresó por estas puertas. Andaba con su computador y nos dio allí unas pequeñas palabras, algunas pequeñas opiniones respecto a lo que él pensaba y lo ansioso que estaba también interesado de ir y conocer el continente blanco. Max Bañados era un estudiante de postdoctorado de física y tuvo el encargo de traducir a Hawking cuando estuvo en Chile por primera vez. Hawking era sobre todo una persona muy entretenida. Siempre tenía un carácter lúdico, siempre estaba haciendo bromas, siempre estaba con una sonrisa. Brillante, sencillo, cercano, pero sobre todo gracioso. La ecuación perfecta para convertirse en una estrella de la ciencia popular. Poca cosa, mi cociente es de 280. ¡Sinco! Imagino que el doctor Hawking se refiere a... Silencio, no necesito que nadie hable por mí. Profesor Hawking, es un honor y un placer conocerlo, señor. Lo sé. ¡Sinco! ¡Sinco! Su fama cruzó fronteras y fue de alcance planetario, tanto que incluso se hizo una película biográfica en su nombre. Pero esto no fue todo. Hizo comerciales, daba conferencias como holograma, hasta experimentó la ingravidez con la NASA. Pero más allá de su alegría y talento como divulgador científico, ¿cuál fue su mayor aporte en la física? Se habla mucho, por ejemplo, del descubrimiento de la radiación de Hawking, que el hecho de que los agujeros negros, que se pensaba que eran estrictamente negros, o sea, que nada salida, él descubrió que no, que hay partículas que escapan a través de radiación. La radiación de Hawking, partículas basadas en la mecánica cuántica, un fenómeno que sólo podría ocurrir al interior de un agujero negro. Y por lo tanto el hoyo negro pierde una partícula y el universo gana una partícula que, entre comillas, antes estaba como adentro del hoyo negro. Eso que se llama la radiación de Hawking es una manera de que el hoyo negro se evapore. Pero el astrofísico no sólo tenía su mente en los complejos dilemas de la física teórica. Pero, según el científico, este no sería el único peligro que nos acecha. Las películas de Hollywood podrían tener razón. De acuerdo a Hawking, si una civilización alienígena nos invadiera, El cambio climático y la sobrepoblación mundial también estaban en la mira del físico. Durante sus últimos años de vida, Hawking apoyó la búsqueda de planetas habitables. El cosmólogo dio un plazo. La raza humana tendrá que salir de la Tierra en los próximos 100 años si quiere sobrevivir. El hombre tiene que irse a colonizar Marte. Marte es un planeta que está ahí tranquilito en la mitad de la Tierra. Son muchos millones de kilómetros cuadrados. Es un poquito más frío, pero bueno, ¿y qué más da? Una temperatura de 10, 20 grados bajo cero. Pero hay que irse a colonizar Marte. Son las huellas de uno de los científicos más brillantes de la segunda mitad del siglo XX y el más popular después de Albert Einstein. Este miércoles se hizo a media hasta la bandera de la Universidad de Cambridge, donde impartió la misma cátedra que Isaac Newton. Personalidades de diversos ámbitos a ciudadanos comunes se tomaron un momento para entregar sus condolencias. Stephen Hawking es una gran figura en Cambridge y siento que todos lo van a echar de menos. Es como si hubieran arrancado una parte de la universidad. Creo que todos estarán choqueados un par de días. Estoy choqueado. Se siente que ha estado acá por siempre. En muchas maneras es como una figura gigante en la historia británica. Es muy triste. Él tenía una presencia tremenda acá. Él era muy inteligente, pero también muy generoso. Él le dio mucho a la universidad. Sus memorias y su trabajo científico van a durar para siempre. Llegó al mundo el mismo día que Galileo Galilei. Y murió el mismo día que nació Einstein. Una peculiar coincidencia que le dará más mística a una leyenda que se ganó una página en el libro de los más grandes de la ciencia moderna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!